Sí, esta, sí, esta, yo creo que estoy en la tercera, la cuarta vez que me retiro, pero esta no, esta es la definitiva. Sí, este, no tenía una meta, pero tuve la suerte de llegar ahora a los 4.000 partidos. ¿4.000 partidos, diríste? 4.001. El sábado este que pasó, en Baragado Club, en la inferior de Baragado Club, con las de Bellarino de Chubigoy. Este, me tocaba, me decí nada para dirigir ahí, bueno, como llegué a los 4.000, 4.001 y bueno, ya está. Ya está, ya está. ¿A qué edad comenzaste a dirigir el fútbol? Yo ingresé como árbitro el 8 de septiembre de 1973. Hace nada más ni nada menos que 50 años. 51 años. No, 40 años, digo. 40, iba a cumplir 41 el 8 de septiembre, pero, bueno, 40 años. 40 años. ¿Y qué se te dio por ser árbitro? Yo creo que, más que nada, o sea, dejé el fútbol de joven, de muy joven. Medio como lo que llevaba adentro, era algo que me gustaba, que me gustaba y que dije que cuando no jugara mal el fútbol, lo primero que me iba a ser árbitro y bueno. Y llegó, llegó mucho antes de lo que yo esperaba. Se me ocurre que es algo que, bueno, como bien vos lo decís, estaba en vos, se siente, ¿no? Porque no es una tarea sencilla, con lo apasionado que es el futbolista argentino, ¿no? Ser árbitro, digo. Sí, por supuesto. Vos fíjate que, como muchas veces de afuera se ve fácil. Fíjate que en todas las ciudades los que escasean son los árbitros, se que son pocos. Cuánto hay que inician y a lo mejor a los dos o tres partidos ya dejan. ¿Ah, sí? Sí, sí, ha pasado, pasa. Porque es una tarea un tanto ingrata, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, es ingrato, sí, por supuesto que es ingrato. Pero yo siempre le digo a aquel que quiere ingresar como árbitro, como los chicos no quieren ingresar ahora, lo importante es tomarlo con cariño. Claro. Con cariño, poner ganas. Y hoy en día es fundamental el estrenamiento. Hay que estar bien físicamente, cosa que por ahí pasa de lo que me pasa a mí. No estoy bien físicamente. Cuando jugué el partido de 3.000, el 3.000 lo jugué en la cancha en Comodoro P. Cuando se inauguró la cancha Comodoro P, cuando vino Miguel Ángel Brindisi, ese día yo cumplí los 3.000 partidos, bueno, y fue a la noche un asado, es excepcional. Y ahí tenías pensado retirarte también. Así que ahí comiste bien asado. No, 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 cuando hicimos los 3.000, no. No, 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 estaba en un momento bueno, sí. Sí, ya, todavía el viernes pasado, casamente, estuvimos comiendo un asado con los árbitros, entre nosotros, sí, e incluso Manuel, que es el presidente de nosotros, me dice, me preguntó, ¿esta cuál es? ¿La tercera o la cuarta? Me parece que es la cuarta, le digo, pero es la definitiva. Hay muchos que no me creen, que no, sí, sí, porque ya regalé los siluatos, ya hay cosas que están, bueno, esperando nomás un festejo que me van a organizar, que lo vamos a dejar un poquito más adelante, porque si hay una persona que quiero que yo esté en ese, es el Bocha Serán. Ah, bien. A Bocha lo dirigí mucho partido, es actualmente el preparador físico de todos nosotros, de los árbitros, actualmente. Y, aparte, un fuerte serio, un señor, con todas las letras, así que cuando... Claro, contamos de la gente. ...que Dios quiere, que también salió a la operación, que se está recuperando, estoy al tanto de todo, está muy, muy, muy bien, así que cuando vuelva, y bueno, pues lo vemos. Va a haber un festejo, creo que se va a hacer en el club deportivo, donde está la pizzería ahí, con árbitros de distintos lugares. Y bueno, ese día espero que se corone lo que... todo lo que fui trascendiendo de tantos años. ¡Gracias!